Bueno, y yo que no creía, no sabía dónde le daba Porque yo no soñaba, y yo no sabía, y yo no sabía No sabía, no sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía, no sabía Una droga para todos aquellos que vienen con su medio cachete No sabía, no sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía A ver con la balada y el pobre El Torato y el Guilherme ¡Muerda! 100% y la merda ¡Vamos! 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 El Torato y el Toro, ya de la justa a mi novia es reina de la justa con las borrachas de la salsa para en casa si su esposa Navarro y su próximo baby ¡Más! 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 ¡Cacho! La de saludar sin la entidad humana, o conformarnos con la necesidad. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carly Fox! ¡Mario Calaco! ¡Sobre suena salení! ¡La salení! ¡Al alcalde amor es Mario Triqueteros! ¡Gracias! 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 de los barrios pobres, esta noche, las 11 agresuras de corazón, para toda la banda de la chandela de Santo Domingo, para el famoso, a la América, todos a los de Ale, cada vez que se ha rotado, a la mar y del retardo, no ha quedado nada en ese mentiroso, ¡Seguera lo ha conseguido! ¡A la suerte de las torturas! ¡A la muerte de los peores! ¡Este es más que lo sigo! ¡Copadre Paco, ven y frente! ¡No se perdió, padre! ¡No ha quedado la... ¡Deja el panero! ¡Nada de aquel corte corazón! ¡Nada de aquel mentiroso! ¡Y este es un pelea! ¡De no se perdió! ¡Seguera lo que hicimos! ¡Copadre Paco! ¡A la muerte de los peores! ¡A la suerte de las torturas! ¡A la muerte de los peores! Y nos damos en diciembre por todo el barrio pobre. Y nos damos en diciembre por todo el barrio pobre.